Y esta mañana fue presentada la sexta edición de las 12K Las Palmas, un evento que reúne a los amantes del ciclismo y del atletismo en un solo lugar. Más de 2.000 deportistas son esperados en el evento que pueden realizar el recorrido, tanto en atletismo como en ciclismo, o hacer la duatlón. Un evento pensado para profesionales, pero también para aficionados que quieren disfrutar de la sana competencia. El próximo 11 de noviembre de febrero. En 200 atletas duatronistas que hemos querido invitar y darles el cupo de 200, que nos parecía muy ambicioso para la ciudad, ya estamos llegando a esa cifra. Eso va a motivar mucho a la gente porque es muy rico, el entorno es delicioso, el recorrido es maravilloso. Son 12K Palmas en ascenso desde el Country Club hasta el Columbus School.